Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estoy bien contenta y bien emocionada porque te voy a estar hablando de una manera en la que tú puedes aprender a maquillarte y también a maquillar de manera profesional. Así que si te interesa saber mi experiencia, quédate a verlo y comenzamos. Buenas chicas, a lo largo de los videos que yo les he estado mostrando, les había yo estado platicando acerca de un curso que yo estaba tomando de maquillaje y ese curso llegó a mí por medio de una colaboración con Online Makeup Academy. Yo quería ya para este punto de hacerles este videíto, ya haber tenido mi certificación, todavía no termino el curso chicos, todavía voy a la mitad. Quiero digamos que darle el tiempo necesario para mis prácticas, mis tareas y todo, ya para después venirles a presumir mi certificado, pero de antemano quiero platicarles cómo ha sido la experiencia con este proceso. Esta academia abrió sus puertas de manera online. Ellos tienen su escuela física como sede en Nueva York, pero quisieron digamos que expander sus conocimientos de manera online para que personitas de todo el mundo puedan aprender a automaquillarse y también a maquillar de manera profesional con la guía de maestros certificados del maquillaje, maquillistas profesionales que se van a encargar de guiarte paso a paso para que tú vayas aprendiendo cada técnica y vayas corrigiendo cada error, vayas teniendo tus logros hasta el momento en el que tú te puedas certificar. La verdad les voy a ser muy sincera y voy a estar hablando desde mi total experiencia con el curso. Si completas el programa vas a recibir un certificado aprobado por la OMACA. Tienen diferentes tipos de cursos. Yo en lo personal estoy tomando el curso básico de automaquillaje y para maquillar también, pero también hay otros cursos que digamos ya sea que quieras optar por el kit completo, por ser por el curso completo, en el vas a poder aprender diferentes tipos de maquillajes o bien especializarte en los diferentes cursos que también ellos te dan de manera individual. El curso que yo estoy tomando tiene un costo de $899 dólares y tengo la fortuna de poderles brindar a ustedes un código de descuento que la academia me hizo el favor de darme de $100 dólares. Por si te llama la atención, ya tenías ganas de aprender a maquillarte de una mejor manera, pulir lo que ya sabes o también aprender a maquillar a otras personas, dedicarte a esto ya de manera profesional, pues puedas contar con esta opción. Algo que me está gustando es de que no hay pretextos chicos, no hay pretextos como por decir cuando vas a una escuela y ya pagaste colegiaturas, no puedes ir, tienes que faltar a clase y aún así el ciclo sigue corriendo y si no asististe ya no te titulas ni nada de eso, no, aquí tú vas a tu ritmo, a tu tiempo, a tus horas. Si tú quieres entrar solo a una clase, entras a una clase. Si tú quieres entregar en una semana todas tus tareas las entregas, te puedes tardar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, no importa cuánto tiempo tú te tardes en, digamos que en repetir tus tareas o cuánto tiempo te tardes tú en finalizar el curso completo. Vas pasito a pasito aprendiendo y reforzando poco a poco lo que estás aprendiendo. Algo que me ha gustado mucho también es la atención personalizada que te dan. Una vez que te dan tus clases, te van a encargar tareas y de hecho tienes que imprimir estos folletitos. Estos folletitos dicen nombre, email, el módulo, la elección, la fecha y los tienes que posicionar de esta manera y tienes que tomarte fotos de tu maquillaje bien cerquita. Ojo, fotos sin Photoshop, fotos sin agregarle saturación, esto o el otro, no es totalmente, digamos que tu esencia en el maquillaje y eso es lo que te van a estar evaluando. Eso me ha gustado muchísimo porque aquí no hay truquito y eso está bien, ¿por qué? Porque hay que ser muy sinceros con el aprendizaje, hay que ser muy sinceros con lo que uno está aprendiendo. De nada sirve darle una manita de gato al maquillaje que te estás dando cuando al final, pues digamos que el aprendizaje es para ti. Una vez que tú terminas tu tarea, la mandas por correo electrónico y vas a recibir de vuelta un correo electrónico de alguno de tus maestros para que te explique paso a paso lo que vio bien, lo que tienes que corregir, si puedes pasar a la siguiente tarea o tienes que repetirla. La verdad está bastante padre eso, a mí me ha gustado mucho ese tipo de atención. El único detallito es de que al menos yo estoy siguiendo el curso doblado al español, también lo hay en otros idiomas, pero al momento de que te evalúa el maestro es totalmente en inglés, así que tienes que prestar mucha atención al momento de que te está explicando para que puedas captarle totalmente la idea. Este curso es perfecto si tú no tienes experiencia en el maquillaje, que si apenas estás iniciando, si tú ya eres experimentado o ya tienes cierta noción, te va a servir, te van a dar ciertos tips y trucos que la verdad ayudan bastante. Yo he pulido muchísimo mi maquillaje a partir de que estoy tomando los cursos. Recordemos que no importando el curso que tú tomes, la práctica hace al maestro y eso sí tienes que tenerlo muy en cuenta, que tienes que realmente aplicar cada técnica que ellos te estén enseñando a tu día a día para así poder mejorar. Realmente el 90% de la mejora la vas a hacer tú con tu práctica, con tu dedicación, con tu esfuerzo, pero ellos te dan como quien dice las herramientas, el conocimiento para que tú puedas empezar a cambiar el estilo del maquillaje que tú te estabas haciendo, que tú estabas recreando en tus clientes. Yo llevo el 40% del curso hecho y siento que la verdad sí he mejorado bastante en mis técnicas de maquillaje. Me ha gustado muchísimo eso que en un corto tiempo he visto yo mejora en mí misma. Te van a enseñar desde los productos básicos que tienes que tener en tu kit de maquillaje, te van a explicar para qué sirve cada brocha, cómo la vas a utilizar, te van a explicar cómo elegir tu base correcta, el círculo de colorimetría, que eso es básico para combinar sombras, es básico para saber qué tipo de bases, sombra, corrector, todo eso te va a ir mejor dependiendo a tu test, preparación de piel, cómo preparar piel mixta, seca, grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que es bastante completo porque no solamente te dan, digamos que información para tu tipo de piel o tu tipo de cara ni nada de eso, sino ya te empapas de un conocimiento general en la belleza. En mi caso chicos, el curso que yo estoy tomando como es el básico no viene con un kit, pero si tú optas por el curso completo, te va a llegar un kit de maquillaje que tiene muchos productos de muy buenas marcas, como lo que son Maker Forever, Inglot, Smashbox, L.I. Colors, Elf, NYX, Beauty Blender. Y lo más padre de todo chicos, es que cuando tú te certificas, vas a poder obtener hasta un 40% de descuento en marcas como Anastasia Beverly Hills, Bobby Brown, Stila y muchas otras marcas de alta gama que también digamos que las puedes conseguir en la academia. De antemano, muchas gracias a la academia por haberme brindado la oportunidad de hacer este curso, compartírselos a ustedes. Otra cosa que es súper importante es que el curso no tiene vigencia. A partir de que tú compras el curso, tienes derecho a él de por vida, de por vida y tienes derecho a las actualizaciones de manera ilimitada de por vida. Así que siento que si sacan actualizaciones, más adelante tú vas ya a poder recibir esos conocimientos sin tener que pagar un solo peso más. Eso es para mí maravilloso porque digamos que siempre nos vamos a estar actualizando junto con la misma academia. De igual manera que el hecho de que tú puedas hacerlo de una manera tranquila en tu hogar, sin presiones, sin miradas juzgadoras ni nada. No, es súper relajante entrar a la computadora, seleccionar tu clase, escucharla, empezar a practicar, a jugar, a divertirte con el maquillaje. Porque llega un momento chicos en el que el maquillarse es frustrante cuando no te queda como tú quieres. Pero ya con los conocimientos, las técnicas y la base empieza a cambiar todo, empiezas a disfrutarlo demasiado, se vuelve divertido y hasta entregas de manera bien contenta tus tareas. A tu ritmo, a tu tiempo, si tú quieres tomar una clase al día, una clase a la semana, como tú quieras y como tú te acomodes, si quieres repetir 3, 4 veces la misma tarea o enviar 3, 4 veces diferentes fotos, lo puedes hacer. Ellos te van a evaluar cada una y en cada una te van a estar asesorando de en qué está bien y qué puedes mejorar. Lo puedes llevar a tu ritmo, a tus horarios, que se acomode totalmente. Y pues chicos, yo con esto me despido. No se te olvide que te voy a estar dejando los links de la academia, sus redes sociales, su página, el código de descuento que tienen de mi parte y pues espero que se tomen la oportunidad de aprender y de emprender con esta nueva forma de aprendizaje de manera online. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao!